Muchas gracias, diputado presidente, con el objeto de hacerle un respetuoso exhorto a que se cumpla la legalidad en esta Cámara. Usted acaba de decir que va a esperar a que llegue la minuta del Senado para poner en la consideración del Pleno el trámite que se debe dar. Con mucho respeto yo le digo, no tiene usted que poner a consideración del Pleno lo que ya está en la Constitución, en la ley orgánica y en el reglamento que nos rige. Usted, señor presidente, es un hombre joven que se ha ganado el respeto de esta Cámara. Sería muy lamentable que manchara su prestigio haciendo un trámite fast track que no tiene precedente en nuestra vida legislativa. Le ruego entonces su apego a la legalidad y que se envíe a la Comisión de Puntos Constitucionales una minuta de tanta relevancia como la que habrá de enviar el Senado de la República en materia política. Es cuanto, diputado presidente.